Melodía Otoñal del Amor, parte 2 Hola. Buenas tardes. ¿A quién desea ver? Vengo a ver a la señora Ilina por trabajo. Un minuto. Señora Ilina, ¿alguien quiere verla por trabajo? ¿Su pasaporte? Tenga. ¿La señora Samokina? Sí. La casa de la señora es la quinta casa a la izquierda en la vía principal. La espera. Gracias. Buenas tardes, señora Ilina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es que usted sabe mi nombre? Ah, repínate, dijo. Ya veo. ¿Estas son tus cosas? Sí. Bienvenida. Esta es mi humilde morada. En verdad no tenemos mucho que limpiar, pero lo que hay hay que limpiarlo bien. Adelante. Puedes pasar. Edad, casada, toma asiento, ¿sí? Gracias. 42 años, soltera. ¿Más de 40 y sin marido? Me divorcié hace poco. ¿Por qué razón? Se involucró con otra mujer, más joven. Sí, a veces sucede. ¿Dejarás que se vaya así de fácil? La chica está embarazada. Bueno, hablemos del mantenimiento. Yo me encargo de tener la casa en orden. Pero este fin de semana nuestra hija regresa de Inglaterra. Mi esposo y yo viajaremos a Tula. No hay manera que pueda con todo sola. Te dejaré a solas con mi hija. Claro que ni te conozco, pero... Pero confío en Repina. Habló muy bien de ti. ¿Lo puedes hacer? ¿Cuántos años tiene su hija? Quince, un adolescente. Está en una escuela privada, cerca de Londres. ¿Cuántos años de matrimonio? Iba a ser nuestro 25 aniversario. Es algo bueno en general. Tiempo considerable. Debería saber cocinar y mantener un hogar. ¿Tienes hijos? Sí, una hija y mi nieta. ¿Tu pasaporte y certificado de salud? Mi pasaporte y certificado. Señora Elina, hoy debo ir a recoger mi permiso de salud a Moscú. Mi esposo y yo vamos a Moscú. Te llevaremos. ¿De acuerdo? Te contrataré. ¿Te parecen bien 500 al mes? ¿500 dólares? Está bien, 550. No pagaré más. Claro que la comida y alojamiento están incluidos. ¿Hay un trato? Sí. De acuerdo. De acuerdo. Bien, Nina. Este es tu lugar de trabajo. Sí, es una casa muy grande. ¿Te intimida que sea tan grande? No, no le temo al trabajo. Este es el señor de la casa. Te presento al señor Mijail Ilín. Es un placer, soy Nina. Nina será la ama de llaves, querido. Sofía, ya estás lista. Dame un minuto. Dime, Nina. ¿Sabes cómo hacer sopa de pepinillos? Ah. La verdadera, estilo Leningrado, con caldo de carne, riñón, cebada perlada, pepinos en vinagre. Claro, claro que sé. Mi esposa no. Cocina a la mañana. He soñado con una sopa de pepinillos rusa por años. Claro que sí. Mijail, estoy lista. Nina, vamos al auto. Sí. Así que, ¿no te gusta mi sopa de pepinillos? ¡Gracias! Bien, aquí hay edredones, fundas de almohadas, sábanas y toallas, recoges las sábanas sucias y las pones en el cuarto de servicio. Cuando regrese, lavaremos todo lo sucio. Dos aspiradoras, grande y pequeña, está claro, ¿no es así? No sacudas nada con paños de tela. Para eso tenemos un cepillo eléctrico. Mira. El grande es para telarañas y radiadores. Y el pequeño es para lo más delicado. Cristal, libros, ¿entendido? Pero, ¿y el polvo qué? ¿A quién le importa? Lo importante es que el polvo se vaya. Disculpe, ¿dónde trabaja el señor Ilín? Tiene un pequeño negocio. Vamos a desayunar. Buenos días, señor Ilín. Cariño, ¿estás loco? Come sopa de pepinillos de desayuno. Señor Ilín, me hubiera dicho para recalentarlo. No me resistí. Quería probarla. Por cierto, Nina, es justo la sopa de pepinillos con la que soñabas. Buen provecho. Gracias. ¿Y dónde están mis hot cakes con jugo? Un momento. El jugo está helado. No me lo voy a tomar. Ponlo en el microondas y caliéntalo hasta la temperatura ambiente. De acuerdo. Sí, hola. Eso huele delicioso. Hola. Hola, Laila. ¿Cómo te va? Dame, dame. Un segundo. Hola. Hola, querida. Sí, estamos esperando por ti. Claro que sí. ¿Qué? Está bien, hija. Le diré a tu padre, seguro. Ah, estará encantado. No tiene otra opción. Besos. Mijail. Laila quiere que le compremos un auto. A Laila le gustaría tener su propio auto estando aquí. ¿También quiere que le compremos un avión privado? No tiene permiso para volar avión. Recuerdo que tampoco tomó el examen para sacar su permiso. Cómprale un permiso para conducir. Primero, aún no le voy a comprar un auto. Segundo, ¿sabes lo que estás pidiendo? Un auto no es un juguete. Disculpe, yo tengo un auto. Más bien, tenía. Tengo permiso. ¿En verdad sabes conducir? ¿Y no confundes el acelerador con el freno? No. He conducido por cinco años. Mijail. Es grandioso. Tenemos nuestra propia chofer. Le pagaré 100 más por eso. Mijail, Mijail. ¿Qué auto le comprarás a Laila? El más barato. Hecho en el país. Cariño, eso ni es gracioso. De acuerdo. Todo en su lugar. Voy contigo a Moscú. Vas a tus reuniones y Estefan y yo veremos los concesionarios para escoger un auto. Te llamo y lo compras. Sí, por cierto, no olvides dar una autorización para que Nina conduzca el auto. Nina empieza a limpiar ahora. Mañana será un día muy agitado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, ¿sí? Hola. ¿Alexander? ¿Sí? ¿Ya te dieron de alta del hospital? Soy Nina. ¿Una amiga de tu madre está la señora Repina? Ya te comunico con ella. ¿Mamá? ¿Sí? Para ti. Es Nina. ¿Nina? Nina, querida. Muy buenos días. Buenos días. Me alegra tanto que hayas llamado. Según veo, Alexander ya está en casa. ¿Ya se siente mejor? Sí, sí, sí. Ya fue al hospital. Estamos empacando para ir a un centro de salud para el tratamiento. Me alegra que todo esté bien. ¿Cómo está usted, señora Repina? ¿Yo? ¿Cómo está su presión? Está normal. Estoy bien. Dime, ¿ya pudiste conseguir trabajo? Sí, lo obtuve. Es excelente. ¿Sí? Pues me alegra. Qué gusto que me llamaras. Cuando estés en Moscú, ven a visitar. Ya sabes dónde es. Sí, lo sé. Promételo. Lo prometo. Bueno, adiós. Sí, cuídese, cuídese. ¿Cuál tú? Ay. ¿Era Nina, la recuerdas? Es buena mujer. No sé. ¿Cómo? ¿No lo crees? Supongo. Ay, Dios mío, qué terco. ¿Dónde estabas? ¿Dónde está Nina? Está estacionándolo. ¿Cómo está la sopa? La cebada está dura. ¿Cómo maneja? Bien. ¿Sabes qué? Estoy hambriento. De acuerdo. Toma la bandeja y almuerza en tu estudio. Vamos a cocinar la cena para celebrar el regreso de Laila. Ve, ve, ve. Dios mío. Ya no puedo comer donde me plazca. ¿Te lavaste las manos? Sí. He hecho una lista para ti. Es esta, mírala. Ay, son demasiadas cosas. Ustedes se irán y nos quedaremos solas. No comemos tanto. La comida se desperdiciará. Es mi dinero, no el tuyo. Solo tengo una hija y no la he visto en un año. Viene de Inglaterra. ¿Crees que solo con tu sopa de pepinillos bastará? Pues... Está bien. Por cierto, disculpe. ¿Cómo debería llamar a su hija? En su pasaporte dice Elena y Lina. En casa, Laila. Ya veo. De acuerdo. Vamos, vamos. Prepara la masa. Sí, sí. Vendré en un minuto. Me cambio y te ayudaré. Listo, listo, listo. 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 ¿Quién es ella? Es la nueva ama de llaves, Nina. Te cuidará mientras nosotros viajamos. Mamá, ¿crees que soy una completa inútil? ¿No puedo servir un vaso de chocolate con leche o hacer mi cama para mí misma? Laila, debes decir por mí misma. Por cariño. Laila, cálmate, ¿de acuerdo? Cielos. Te gustará mucho. Estefan, lleva las cosas a la casa y espéranos en el auto. Sí. Otra vez, nadie abre la puerta por mí. Todo yo. ¿Cómo estás, señorita Elena? ¿Qué horror? ¿Tu viaje? Oh, puedes hablar inglés. Ay, solo sé decir eso. Bienvenida a casa. Ella se encargará de la casa y además... ¡Papá te compró un auto como pediste! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡En verdad lo sé! Nina va a conducir. ¿Papá? Papá, esto no es un auto. Es una chatarra. Mamá, no voy a caber ahí. Te recostarás en el asiento trasero, porque Nina va a conducir. Puedo conducir, Igor estuvo enseñándome. ¿Quieres ver cómo compito con su compacto en las calles? No correrás aquí. Si no te quito las llaves y te vas caminando. ¿Entiendes? Ya tengo suficientes problemas. Vamos a desayunar, Laila. Luego. Luego. Nina, ¿todo está listo? Sí, claro. ¿Por qué no puedo conducir? Tengo cosas que hacer. Ir de compras, a la peluquería, visitar a mis amigos. Hablaremos con papá. Adelante. Mamá, aprecio esto, pero... Mira, Laila, regresaste a casa. Por eso celebramos. Mamá, no tolero esta comida, porque estoy en una dieta. ¿Y qué es lo que comes? Bueno, queso cottage, yogur, kefir, pollo sin piel, jamón sin grasa... Laila, estás muy flaca. Estás tan delgada que se te ven las costillas. Mamá, no voy a cambiar nada. Ya empecé, estoy en la tercera fase, la consolidación. Laila. De acuerdo, musculatura, la más difícil, por cierto. Bueno, entonces, tomaré una ducha. Y, Nina, ¿podrías cocinar algo de esta lista, por favor? Laila. Laila, regresa. Dios, todos están locos con estas dietas. Locoso no, recoge todo esto. Alto, ¿qué quieres decir con recogerlo? Yo no estoy a dieta. Siéntate a comer. Ya nos vamos. Haz lo que quieras. Gracias, Nina, está delicioso. Buen provecho. ¿Te gusta? Sí, claro. ¿Hace cuánto trabajas aquí? Es mi tercer día. ¿Sabes dónde guarda mi padre el alcohol? ¿Qué dijiste? Te pregunto en dónde están las bebidas alcohólicas. Quiero celebrar que he vuelto. ¿Ya cumpliste 18 años? ¿Qué te importa? ¿Qué eres aquí? Un ama de llaves. Pues entonces ve a limpiar. Y limpia el fregadero. ¿No es demasiado? Es suficiente. Haz café y llévalo arriba, ¿sí? Una taza grande, ¿oíste? ¿Qué? 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 Sí, amorcito. No, yo te extraño más. Sí. Hasta pronto, amor. Ponlo por allá. ¿Hola, Dinka? Pues sí, acabo de llegar. Escucha, ¿dónde...? Espera. Ay, es la mucama. ¿A dónde vas a ir de fiesta esta noche? De acuerdo. Te veo más tarde, entonces. A las nueve. Besos. Prepara la chatarra para esta noche. Vamos a ir al Club Carrusel. ¿Sabes dónde está? No lo sé. Podríamos no ir y descansar. Descansaré ahí y me divertiré. Regresa. ¿A qué hora regreso? Quizá una hora o dos. Veré qué tipo de restaurante es, beberé unos cocteles, escucharé la música. Tal vez podría quedarme aquí hasta el amanecer. o suelo. ¿Qué? ¡Sí, no, no, no! ¡Oh, Dios! ¡Sí, no, no! Gracias por ver el video 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 ¿Qué hiciste? No puede ser Por Dios No, no, no Laila ¿Puedes escucharme? Ay, santo Dios Está viva Está viva Oiga, oiga Llame a una ambulancia ¡Están en camino! Ay, santo Dios ¿Qué hiciste? Ay Rápido 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 Al hospital de distrito Ajá Levántala Sí Con cuidado Levantémosla en uno Dos Ten cuidado con la cabeza Al parecer no pudo controlar el auto en la curva ¿Usted encontró el vehículo? Sí, yo iba a otra ciudad cuando lo vi Su nombre y apellido, señora Ajá Nina Samokina Trabajo en la casa de los Cilins ¿Llamamos a una grúa? ¿Llamamos a una grúa? Sí, llámala Mañana irá al departamento de policía para dar su testimonio Ahí tomarán su declaración Sí, oficial ¿Llamamos a una grúa? Sí, oficial No 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 ¿Qué pasa? ¡Tú eres una asesina! ¡Señora Elina, ¿qué dice? Señora Elina, deténgase, por favor. ¡Qué maldita descarada! ¡Eres una asesina! ¡Tú! ¡Hija! ¡Casi mata a mi hija! ¡Sáquela de aquí! ¡Llévesela a detective! Escuche, la señorita Elena Elina declaró que a la hora del accidente el auto lo manejaba la señora Nina Samokina así que usted es la causante del accidente. Pero yo no conducía. No, no estaba ni cerca. No estaba conduciendo. ¡Está mintiendo, señores! ¡Llévesela de aquí! ¡No soporto verla! ¡Te vas a pudrir en prisión! ¡No fue mi culpa! Lo averiguaremos, tranquila. Lo vamos a resolver. Señora Elina, por favor cálmese, se lo suplico. ¿Cómo puedo calmarme cuando casi mata a mi hija? ¡Que no salga de la cárcel! Haré todo lo posible por su hija, pero debe entender que en la ley no podemos hacer mucho más que... ¡No me interesa la ley! ¡Quiero que la meta a la cárcel! Haré lo que esté en mis manos. ¡Más vale que así sea! Nina. Estefan, llama al señor Ilín y dile que no soy culpable. ¡Caminé! ¡Caminé! ¡Contra la pared! ¡Entra! No temas, no temas, no muerdo. Pues, es que... estoy desconcertada. Eh, ¿por qué estás aquí? Pareces una mujer decente. No una tramposa o ladrona. ¿A quién quieres engañar, eh? Oye. Amiga, ¿por qué lloras? Poco a poco, así. Ahora te cubriré. Mamá, y mi hipopótamo. Un segundo, mi niña preciosa. Solo un segundo. Aquí está. Ten tu hipopótamo. Ahora, un abrazo. Mamá, quiero comer algo. Laila, cariño. Espera, ¿qué te traigo? Estás en dieta. Al diablo con la dieta. Yo solo quiero un gran tazón de sopa, un gran pedazo de carne y tres pedazos de pan. Y un té muy dulce. Bien, bien, un minuto. Escuché que alguien pide por sopa y carne. Estás viva. Ay, qué bueno que llegaste rápido. Tome el auto de un socio en Tula. ¿Cómo estás? Me duele la cabeza. La mano igual. Las costillas, los brazos y las piernas están intactas. Tuviste mucha suerte. Ya vi el lugar del accidente con detalle. ¿Y Nina? Con la policía. Les dije que encerraran a esa asesina. ¿Quién es la asesina? ¿Qué asesinato? ¿De qué hablas? Laila está viva, completa. Tiene intactos los brazos y piernas y esa cabeza hueca. Estuvo a punto de matar a tu hija. ¿Te da lástima tu nuevo romance? Eres una impertinente. Como dicen, quien hace tonto nunca se cura. ¡Eres un insensato! Mamá, ¿me darás algo de comer, sí o no? Sí, calma, 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 mi amor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es usted quien maneja el caso de la señora Nina Samokina? Sí, yo estoy a cargo, señor. Dígame, ¿qué tienen en contra de Samokina? Respecto a ella, tenemos la declaración de la víctima, Elena y Lina, su hija. La víctima, Elena y Lina, ya está en casa y se está recuperando. ¿Puedo ver la denuncia? Tome. Ahí está todo, señor. Retiro los cargos. Sí, pero debe ser en persona. Usted sabe que puedo. Claro que sí. Está en su derecho. ¿Qué? Samokina, ven aquí. ¿Qué? Nina, por favor, te pido que te quedes. Prometo que esto no pasará otra vez. No, señor Ilin, no puedo quedarme. Stefan, recogeré mis cosas. ¿Cómo te atreves a entrar a esta casa de nuevo? Vete ahora mismo. Sofía, ¿cómo te atreves? Déjame. Ven acá. ¿Qué haces, Mijail? Déjame, déjame, no me toques. Mejor pregúntale a tu hija, ¿cómo se embriagó y quiso conducir el auto sin permiso? Menor de edad. Gracias a Dios no mató a alguien. Tienes la culpa, la malteaste. Y tú, loca, olvídate de Inglaterra. Irás a una escuela ordinaria en Shuns. Te enseñarán algo de sentido común. Mamá. Olvídate de mamá. Eres cruel, Mijail, cruel. No me digas, es justo, Sofía. Te ayudaré. Muchas gracias. ¡Nina! Espera. Olvidaste el dinero, salario de dos semanas y una compensación por lo que pasó. No, señor Illin, no tomaré el dinero. Por favor, tómalo. No. Lo siento mucho, Nina. Tú dáselo. Nina, tú, tú tienes una hija, una nieta. Esto te servirá. ¿Estás lista, Nina? ¿A dónde vamos? No lo sé. Decidiré en el camino. De acuerdo. Decidiré en el camino. Decidiré en el camino. Nena, si necesitas algo, llámame. Muchas gracias. ¿A qué tienes? Adiós. Adiós. Buena suerte. ¿Esperando a alguien, querida? Así es, a mi hija. ¿Y en qué apartamento está? En el seis. El seis. ¡Natasha, la jardinera! Tiene una buena hija, muy buena. Todo está en su lugar en el jardín. Una muchacha ordenada. Gracias. Sí. ¡Natasha! 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 Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Te esperaba, hija. Mamá, no tengo tiempo ahora. Alexei vendrá pronto a comer. ¿Estará mucho tiempo? No lo sé. Natasha, quiero ver a Masha. Mejor no. Apenas puedo animarla. No le gusta el jardín de niños. Disculpen. ¿Tienes suficiente dinero? No, la verdad no. El salario de una jardinera es poco y debo pagar la renta y el jardín de niños. ¿Alexei no te ayuda? Me dio cinco mil rublos. Dice que el resto se invierte en negocios. Es todo lo que tenemos. Lo sabía. No le des esto a Alexei. Ni se lo enseñes. Mamá, gracias. Ya me voy. Alexei te va a ver y yo... Ya sabes. Claro. Mamá, ¿y tú qué vas a hacer? No lo sé. Regresaré a casa. No hay trabajo aquí. Iré a la fábrica. Vamos, ve, ve, ve. Vete. Lo lamento. Entiendo. Vete. Bueno. Vete. 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 Gracias por ver el video Larisa, ya me voy Voy tarde Nicolai, no me siento muy bien Voy a descansar, llamaré al doctor en el camino ¿Cuál doctor? Los doctores de maternidad no visitan a la casa No están a domicilio Además, un paramédico solo te da aspirinas Debes llevarme Si aún no has vendido el auto Larisa, acordamos no seguir con el tema De acuerdo Pero tú insistes Toma para un taxi Ve con cuidado Sí Adiós ¿Sí? ¿Qué tal? Escucha, ya estoy harta de esto No acepta formalizarnos en el registro civil y da poco dinero Estoy sola en este apartamento No, aún no se da cuenta Perdí al bebé y ya Parece que no le afectó Ya sabes que hice una escena Luego una depresión increíble Soy una buena actriz ¿Y cuándo nos vamos a ver? ¿Qué tal si no te distraigo más? Creo que me estoy sintiendo terrible ¿Puedo ir a una cita con usted, doctor? Claro Te quiero Adiós Me alegra que estés aquí De verdad ¿Sabes qué? Aquí hay una bomba de agua mineral ¿De verdad? ¿Te imaginas? Es un bonito lugar ¿Y si este bien en dejar a los Illy? Buenas tardes, señoras Que tengan un buen día No son los únicos en el mundo Sí, seguro Sé que encontraremos algo mejor para ti Señora Pablova Ay, señora Repina Señora Pablova, querida Buenas tardes Hola, qué gusto verte He sabido que busca una persona Que sea su mocama Sí, así es ¿Sí? Ahí está Nina Samokina ¿Por qué se quedó ahí parada? Que venga Es buena chica Ajá Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué edad tienes? Cuarenta y dos De acuerdo Sígueme ¿Quién es? Es la ama de llaves del resort de salud Alcánzala Veré a mi hijo y te espero allá en el mirador Rápido, rápido Ah, divorciada ¿Bebía? No, me dejó por una más joven Idiota El mío bebía Lo eché de mi casa ¿Tiene hijos? Hija y nieta ¿De verdad? Ajá ¿La tuviste joven? Qué acelerada Ya despedí a cuatro chicas aceleradas como tú Registran las sábanas Como gastadas Y las venden a la mitad de precio Emprendedoras Ay, de acuerdo ¿Sabes mantener registros de materiales? Sí, trabajaba en una fábrica y hacía eso De acuerdo, bien El trabajo de la mucama es lo mismo Monitorear la puntualidad del envío de las sábanas y los cedredones Recibirlos Y plancharlos después de lavar si lo ameritan Ajá Y monitorear cuando estén dañadas ¿Podrás con el trabajo? Sí De acuerdo Espérame en el parque Lo consultaré con el director Nina ¿Cómo te fue? ¿Te contrataron? No lo sé La señora Pavlova fue a hablar con el director médico Debo esperar Alexander Ven acá ¿La reconoces? Es Nina Nos visitó cuando tú... Lo sé Buenas tardes Buenas tardes Mamá, empaqué todo lo que me pediste Debo ir a un procedimiento Adiós Sí El hospital lo envió aquí para seguir el tratamiento Se siente mal, Nina Un hombre joven Sin trabajo Sin familia Hace un año Hace un año le dieron de baja del ejército por salud Teniendo 45 Ya está retirado Escucha, Nina Te vamos a contratar Ven adentro Te diré tus responsabilidades Y te mostraré el almacenamiento Gracias, Vera Gracias, Vera ¿Y bien? ¿Cómo te sientes? ¿Estás cómoda? Sí Gracias De nada Este es nuestro horario Nos levantamos a las seis Desayunamos a las siete Después irás a la oficina Para darte las asignaciones del día ¿Entendiste? Claro Bien ¿Tienes despertador? Me levantaré sin él Lo tengo justo aquí Ah, ya Está bien Como dicen Almohada nueva Con vigor y sin pereza Claro Ay, de acuerdo Muchas gracias Hola, Alexei Buenas tardes ¿Podrías pasarme a Natasha? ¿Qué? Ah, dile que conseguí un trabajo En el Centro de Salud Militar ¿Hola? ¡Hola! Aquí tiene Esto también Gracias, Nina Bien Buenas tardes, señora Samokina Buenas tardes ¿Cómo está? Buen día Igualmente para usted ¿Cómo se siente, señor Mihailov? No estoy tan mal Repararon la vieja nave Me darán de alta mañana Felicidades Muchas gracias ¿Y usted, señor Ivanov? Mucho mejor, querida Gracias Gracias a Dios Cuídese mucho Muchas gracias La señora Samokina En verdad es muy bonita Sí, lo es Hola, Nina ¿La ayudó? Hola, Sir Yoshia No, gracias Está pesado Permítame No está pesado, Sir Yoshia Buenas tardes, señor Repin Buenas tardes Bien A las seis Ve a la librería Y retira las cortinas Vamos Después Ve a mi oficina Y te diré qué hacer En un hospital Siempre hay muchas cosas que hacer Buenos días ¿Su nombre es Nina? Así es Su madre nos presentó Sí, lo recuerdo Veo que Tiene mucho trabajo Sí, mucho trabajo Es Cansado, ¿no? Sí, antes Me cansaba Pero me acostumbré Sí Cuando le preguntas A un soldado Con un par de meses En servicio Contestaría Ya me acostumbré También Usted es el experto Oigan ¿Aún quedan muchas de estas? No, no muchas Ya no quedan tantas Mamá, mamá El teléfono está sonando Ya voy a contestar ¿Alexei? Cállate y escucha, niña Dile al imbécil Que si no trae el dinero a tiempo Usaremos otro método De persuasión Para hablar Espero que hayas entendido Solo tienen una semana ¿Quién habla? No te interesa ¿Qué deuda? ¿Qué le pasó a Alexei? Tienen una semana He dicho Si no tenemos el dinero Te visitaremos Hola, papá Papá Alexei se fue Que no lo he visto En dos días Y Tampoco encuentro a mamá Su teléfono está apagado Natasha, hija Habla más claro Por favor No comprendo lo que dices ¿Desapareció? Hija, escúchame Pon atención Vete de ahí Compra un boleto Y ven aquí ahora mismo Sí, sí, claro Con Masha ¿No tienes dinero? ¿Y el de tu madre? Esto no puede ser posible Escucha, no salgas de noche Sé qué pasa cuando esas personas Amenazan a la gente Llama y averigua Cuando sale el siguiente tren Y cuánto cuesta Yo te mandaré el dinero Natasha, cariño No llores, cariño Mi vida confía en mí Estarás bien Tiene problemas No sabe dónde está Nina Le dije que podía venir Pues sí Tu hija tiene problemas Y nosotros festejamos El señor Samukina celebra Que no tendrá a su querido hijo Sí No le debe a nadie Le mandará dinero a su hija Y luego vendrá aquí Claro Vamos, vamos Mándame a la habitación de nuevo Quizá perdí a tu bebé Pero fue porque nunca Querías ir al registro civil No podría ver a la gente a la cara Me avergonzaba Vamos, tírame a la basura Así como hiciste con tu exesposa Clarisa, te volviste loca Es mi hija Soy su padre Debo ayudarla Mi querida hija ¿Y qué soy yo entonces? Un amante A quien puedes echar Sin resentimientos ¿Qué me has hecho? Clarisa, Clarisa Calma Para cuando estés bien Iremos al registro civil Yo lo arreglaré todo Y nos casaremos de inmediato No quiero Clarisa, te lo prometo No quiero nada Ay, santo cielo Sí, sí Pase adelante Buenos días Buenos días, señor Repin Me dijeron que tiene la llave de la biblioteca ¿Es así? Sí, la tengo ¿Puede prestármela? No le puedo dar la llave Pero terminaré en un santiamén Iré con usted cuando finalice No se preocupe No hay prisa De acuerdo Señora Pavlova Ya no puedo más ¿Qué pasa? Tengo miedo de usar la plancha ¿Por qué? Salieron chispas Y olía humo Si la pudiera reparar Yo, bueno No me atrevería a molestarla Tranquila, Nina Tranquila, Nina No estamos solas Buen día ¿Cómo está? Buenos días ¿Por qué tan agresiva? Ya le dije a Oleg sobre el problema Está en sus días libres Pero aún así Instalará el sistema de sonido En el auditorio Cuando esté libre Dará un vistazo Nina, si quiere Echaré un vistazo Señor Repin Estamos en un recinto militar Órdenes son órdenes Las tomas de corriente Las revisa nuestro personal Y no un teniente coronel residente Nina, es todo Ahora sí, señor Repin Vamos a la biblioteca ¿Dónde está la llave? Vamos Verás, señor Repin Nina es una mujer maravillosa y buena Todos la aman aquí Pero no entiende la subordinación A ella no le importa Si es un joven teniente O un coronel O un general Debe ser así Porque su esposo Era un jefe importante ¿Era? ¿Falleció? No, no falleció Ella decidió dejarlo Dice que lo dejó Pues se aburrió de vivir con él Así que lo dejó Ahora está desesperada No tiene dónde vivir Hola, Nina Me van a dar de alta ¿Vendrás conmigo? Ser Yosha Tu madre tiene mi edad Busca a alguien de tu edad ¿De acuerdo? ¿Va a lavar? Señor Repin, gracias Pero no lo haga La enfermera en jefe O el director médico Me verán y me regañarán Por favor ¿Por qué les teme tanto, Nina? Pasa algo mínimo Y empieza a temblar Yo me doy cuenta De cómo mira A la ama de llaves ¿Cómo? Como presa, depredador Está tan mal Que cree que todo acabará Si pierde el trabajo Sé que en algunas situaciones Mostró un coraje sin igual Señor Repin No entiendo de lo que habla Pero... Dígame, Nina ¿Por qué las mujeres Abandonan a un esposo sano O era discapacitado como yo? Mire ¿Qué sabe usted de mí? ¿Sabe por lo que he pasado? Cuando toda Cuando toda la gente Que es importante para usted Lo decepciona Me echaron como un viejo E innecesario trapo A los 40 estoy sin hogar No sé dónde pasaré la noche Todo lo que tengo Es una maleta Con las mismas ropas ¿Sabe cómo es? ¿Lo sabe? No sabía Lo siento Yo pensé Pensó Solo piensa en usted En todas sus tragedias Cuando debe pensar En los sentimientos de su madre Disculpe Tengo trabajo Nina Me comporté Me comporté como un egoísta Por favor Quiero que me perdone No quise ofenderla De verdad lo lamento Disculpe De acuerdo Acepto Sus disculpas Tengo trabajo Hasta luego Andrés Me siento muy mal Creo que tengo fiebre Y me duele el pecho ¿Tú podrías cobrirme hoy? Claro, Nicolai No hay problema Sé que Debes ir con un doctor Al hospital No a casa No te mejorarás mañana Parece que Larissa No te cuida bien Que digamos Ella no ha estado muy bien En estos días Desafortunadamente Tú comprendes mi situación Nicolai, Nicolai Cambiaste una princesa Por una estúpida Es lo que entiendo De acuerdo Ve al médico Cada día es más pesado Sí Y es tanto calor El que me da No te preocupes Sí, sí No es tan cómodo Sí, estoy segura De que me he sentido tanto Que tengo miedo Señorita La oficina del terapeuta En la recepción Pregunta en la recepción Todo estará bien Gracias por la información Ay, mi pequeña tonta ¿Por qué necesitas de esto? Si fuera rico Lo hubiera entendido Pero no es pez Ni carnada Lef, cariño ¿No quisiste dejar A tu vieja bruja por mí? Él dejó la suya Solo ten paciencia Lo haré ¿En serio? A Moscú ¿Y tú vas a...? ¿A Moscú? Sí Vivirás aquí En algún lugar Ay, Larisa No me muerdas Mi esposa va a sospechar ¿Y te regañará? Que se fastidie Yo no seré la única víctima Le rompí su corazón Me siento mal ¿Nicolai? ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? Tú No es lo que tú crees Trata de Alcatarita ¡No, no me lo lleves! ¡Nos voy a matar a los dos! ¡Lef, llama a la policía! ¡Lef! ¡Resuélvelo! ¡Por tu cuenta! ¡Ya pasa! ¡Ya pasa! ¡Lef, espérame! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Sí, sí! ¡Pase! Señor Repin Buenas noches Buenas noches Yo... Siéntese, siéntese ¿Quiere té? No Muchas gracias Nina, yo he... He pensado sobre nuestra conversación No sé qué pasó, pero entendí algo Tragedia A mi madre Le agrada demasiado A todos le agrada en verdad Quisiera pedirle matrimonio En otras palabras, eso, matrimonio Para su registro Será más fácil para usted conseguir un trabajo No piense mal, solo quiero ayudarle Podría quedarse con nosotros Por un periodo corto de tiempo O el que quiera Señor Repin Gracias por querer ayudarme Pero, ¿no sabe que el matrimonio No es necesario para el registro? ¿Ah, sí? ¿Sí? El empleador da su consentimiento al registro y ya No lo sabía No es necesario casarnos Y no necesito otro trabajo Ya estoy aquí Y me gusta mucho Pero a decir verdad Por la intención Muchas gracias No hay por qué Ni lo mencione La idea De casarse conmigo Y de un matrimonio falso La asusta Disculpe si la molesté Señor Repin No Mire, yo No me entendió lo que quise decir Por... Por favor entienda Este... Este es mi lugar No necesito a Moscú No... No se ofenda Lo siento otra vez Hasta luego ¡Ay, fuego! ¡Yo se los advertí! ¡Ay, Dios mío! Señora Paplova Todo el personal está aquí Excepto la mucama La luz está encendida Pero ella no está ahí Dios, me preocupa ¿Qué pasa, señora Paplova? El almacén está en llamas Al lado de la caldera Ya llamamos a los bomberos Sí ¿Y Nina? ¿Dónde está? No sé dónde está Vamos a buscarla ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Corran! Ella debe estar ahí En el almacén Repin, ¿qué haces? ¡Espera, Repin! Teniente coronel Repin ¡Deténgase! ¡Alexander! ¡Llegaron los bomberos! ¡Vengan! ¡Entren! ¡Entren! ¡Vayan por allá! El almacén está en llamas Un edificio gris Cerca de la torre de agua Pásen ¡Dios mío! ¡Oh, Dios! Pobre Pobre ¡Nina! 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 ¡Deprisa! ¡Traigan la frazada! ¡Se está quemando! ¡Deprisa! ¡Cúbranlo! ¡Cúbranlo! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ahí suelo! ¡Listo! ¡Revisen si hay alguna persona adentro! ¡Ayúdense! ¡Y usted, señor Repin! ¿Usted? ¡Usted, Dios! ¿Qué pasó con ella? ¡Nina! ¡Nina! ¡Ahí está, Nina! ¡La encontraron! ¡Mira! ¡Nina! ¡Repin, tu columna! ¡Aléjense de aquí! ¡Asistente! ¡Una carruja! ¿Cómo está Nina? ¿Qué pasó? ¡Nina! ¡Hay pulso! ¡Nina! ¡Nina, contéstame! ¡Nina! ¡El monóxido de carbono es tóxico! ¡Llévenla a urgencias ahora! ¡Señor Sergeyev! ¡Use en la camilla! ¡Señor Sergeyev! ¡Déjeme ayudarle! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Nina! ¡Alejense! 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 ¡Gracias a Dios! ¡No sabía qué pensar! ¡Apagaste tu teléfono! ¡No lo contestas! ¡Sirve la cena! ¡Tenemos que hablar! Esto es malo, Natasha. Artem me engañó. Resultó ser un delincuente. ¿Qué estás diciendo? ¿Y el dinero de mi madre? ¿Qué dinero? No hay dinero. No hay nada. Pero, Alexei. Alexei, debemos hacer algo. ¿Y si llamamos a la policía? Ajá, policía. Él también es policía. ¿Por qué recibí una llamada hoy? Me amenazaron. Me dijeron que les debes mucho dinero. Pues, te aseguro que no te amenazarán si te comportas bien. ¿Qué es lo que significa eso? Lo que escuchaste. Ya les di el apartamento. Ya les di las escrituras. De otra manera, tú no estarías aquí. Ni tú, ni Masha. ¿Qué apartamento? ¿En el que estás? ¡Este apartamento! ¡Nuestro apartamento! ¿Entendiste? ¿Hola? ¿Militares? Lo que sea. ¿Policía? ¿Estás loca o qué? ¡Dámelo! ¡Eres idiota! ¡Acaso nos matarían! Debemos desaparecer lo más rápido posible. Así no notarán que nos fuimos. Masha está dormida. Sí notarán que me fui. También Masha, mi padre y mi madre. No me echaron de casa siendo una niña como a ti. ¿No te echaron? ¿Y quién echó a su propia madre? Ahora trabaja como una mucama en un centro de salud militar. ¿Crees que dejaría todo y vendría a ayudarte? No, error. Tu padre tampoco. No le interesas. ¡Cállate! Entiende que mañana empacarás tus cosas. Te irás con tu padre. Y con suerte, llegarás como sea, cuando sea y con quien sea. ¿Y tú? Iré a otro lugar, donde nadie me busque. ¿O sugieres que vaya contigo como su lindo y tierno yerno? ¿Dónde está el pan? ¡Maldito seas! ¡Maldito seas! ¡Mamá! ¿Sí, hijo? ¡Mamá! ¡Nina! ¿Dónde está? No deberías hablar. ¿Por qué me miras así? Pudiste haber muerto en el fuego. Mamá, ¿sabes cómo está o no? Soñé que ella estaba sentada aquí. Solo que eras tú, mamá. No era yo. A decir verdad, era ella. No sabía nada. A mí me llamaron ayer. Si hubiera sabido, hubiera llegado muy pronto. Estaba muy preocupada. No la culpo, no... Solo me preocupan tus quemaduras. Alexander. Es una buena mujer. Apenas se recuperó, preguntó si podía atenderte. Deberías hablar más con ella. Siendo franca, le conseguí el trabajo aquí por algo. Mamá... ¿Qué? ¿Dije un chiste, acaso? Ay, mamá. ¿Sabes que yo le hice la propuesta? No, no me malentiendas, mamá. Solo era un matrimonio falso. Para que pueda obtener su registro en Moscú. Ya sabes, tenía unos planes también. ¿Y? Lo que pasa, mamá, es que no me quiere como un marido falso. Solo la madre Rusia me necesita. Y tú también. Sí, adelante. Buenos días. Vine por un minuto. ¿Cómo se siente? Señor Repin, ¿quiere que le traiga algo? Y quería agradecerle. Me dijeron que se lastimó por mí. No sé cómo agradecerle. Gracias, señor Repin. No necesitamos nada. Gracias. Y Alexander tiene quien lo cuide. Ya le agradeciste suficiente. Mamá. Nina, necesito pedirte un favor. Yo no puedo ver bien. Y no puedo quedarme aquí en la cama sin hacer nada. ¿Podrías leer un libro en voz alta? Estoy aburrido. Y yo en verdad te lo agradecería. Claro, sería un placer. Cuando quieras. De acuerdo. Mi madre no puede quedarse todo el día aquí sentada a mi lado. Tiene que descansar. No quiero llamar a una enfermera. Ya sé que tiene mucho trabajo. Claro. Sí, nos vemos. Vendré más tarde. Consulté con expertos en el tema y al parecer no es muy bueno. Mamá, ¿puedo ir a jugar? Sí, ve a jugar. Pero ¿dónde puedo ver? Trataremos de recuperar el apartamento. Tu madre y yo tenemos los documentos. ¿Ves? Papá. Tu madre y yo. Papá. Natasha, Natasha, estábamos equivocados. Los documentos de financiación también cuando te enviamos el dinero. Y a este tipo, tu novio falsificó un documento que dice que darás el apartamento. Y yo creo que ahí hay una oportunidad. Creo. Y creo que ahora debes irte. Abuelo, ¿cuándo nos visitará? ¿Cuándo nos va a visitar la abuela? Pronto, 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 pronto. Cielos. Debes extrañarla mucho. Debes irte. Es peligroso andar por aquí sola. Ve y empaca, vienes conmigo. Hablaremos bien con tu madre si es que... si es que la encontramos. Yo sé dónde está. Alexei dijo que tiene un trabajo en un centro de salud militar. Debió llamar y él contestó. Así que debemos llamar a centros de salud militar en Moscú. La contrataron legalmente. Así la podemos encontrar. Papá. ¿Tú crees que ella podrá perdonarnos? No lo sé, hija. Siendo franco, si fuera ella, yo no lo haría. Aunque tu mamá es una persona extraordinaria y... Nos perdonará si se lo pedimos. Ahora solo escuchaban a los grillos y tres ranas. Y en la distancia, el gallo dio su primer kikiriki con una voz muy ronca. Fin del capítulo. ¿Continuamos o descansamos? Gracias, Nina. Es suficiente por hoy. No estoy cansado, pero tú sí. Y tal vez mi madre también lo esté. ¿Quiere que la busque? No, gracias. ¿Te parece que hablemos? Sí, por supuesto. La señora Repina dijo que ya se podía levantar y que caminara a un ritmo lento. Quería llevarlo a dar una vuelta por el jardín. Ella solo sueña con que yo no pudiera hacer nada para cuidarme como un bebé. Señor Alexander. Nina, ¿cuál es tu edad, si no es indiscreción? ¿Cuarenta y dos? Yo cuarenta y cinco. ¿Por qué? Dime una cosa. ¿Por qué insistes en llamarme señor? ¿Me veo tan, tan viejo? Si es así, entonces llámame Teniente Coronel. Lo hago por respeto. Mira, yo te llamo por tu nombre. Tú deberías hacer lo mismo. Me podrías llamar Sasha o tal vez llamarme Alexander. De acuerdo. Nina, ¿quieres preguntarme algo? Sí. Alexander, dime, ¿por qué la señora Repina está molesta conmigo? Me agrada mucho, soy agradecida, pero es incómodo. Es verdad, Nina. ¿Qué tipo de persona eres? Nunca sabes por qué te culpan, pero siempre te disculpas. Eres un ángel para mí. Te diré por qué está enfadada. El motivo por qué ella se molestó es porque te salvé. Te saqué de ahí. Aunque después de la anestesia dije algo que no debía. Ella se ofendió. Cree que hiciste que su querido hijo la odiara. ¿Qué le dijiste? Le dije que te ofrecí registrarte en nuestro hogar. Sí. Ya imagino lo que pensó de mí. Sí, adelante. ¡Samoquina! Hola, señor Repín. Hola. ¡Samoquina! Llegó tu familia. ¿Quién? Tu esposo. ¿Quién más? ¡Tu esposo! ¿Quién más? ¡Santo Dios! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Puedo hacerlo. Señora Repina, entienda que la terapia no lo es todo. Es importante que una persona quiera mejorar. He vigilado a Alexander por mucho tiempo. Tengo la impresión de que ya se rindió. En salud y vida. Bueno, no lo sé. Podría enseñar en una escuela militar con su experiencia. Escribir una tesis, tal vez. ¡Él es brillante! Sí. Lo entiendo, señor Serjev. Pero se lastimó seriamente. Después se retiró, su esposa se fue y... se llevó a los niños. Ajá. Decidió por sí mismo que solo podía trabajar como portero. Sería mejor ser pensionado. Pero dice que no necesita nada de eso. Sabe, tal vez no sea agradable para usted. Pero he visto ciertos detalles positivos en la condición de Alexander. Y no quiero decir que sea solo por la operación, sino por esta chica, Nina. Sí. Sé de eso. Incluso he tratado de dejarlos solos. Alexander le hizo la propuesta y ella se burló de él. No. No me refiero al hecho de que se haya burlado, sino a la propuesta. No. No. En mi opinión, esta mujer es alguien muy honesta. Es imposible. Me temo, señora Repina, que hubo un malentendido en esto. ¡Masha! ¡Mi niña preciosa! Hola, mi amor, cuánto te he extrañado. Hola, mamá. Hola, Natasha. Qué gusto verlas. En verdad, ¿tú estás bien? Temí que tu novio no te dijera. Te lo dijo, ¿no? Mamá, no me digas nada. Me voy a divorciar de él. Hizo algo terrible. Mamá. Mamá, perdóname. Mamá. Perdóname. Estoy muy apenada. Tranquila. Tranquila, hija querida. Tranquila. Yo ya te perdoné hace mucho. Entiendo lo que pasó. Mi pobre niña. Ya, ya. Vamos a mi habitación. Hablaremos y me contarás todo, ¿sí? Nina. Nicolai. ¿Y ahora qué más quieres de mí? Acepté todo. Firmé los documentos. Vine por Natasha. Se está quedando conmigo. ¿No les importa tu esposa y tu bebé? ¿Por qué Natasha se queda contigo? Ella tiene su propio apartamento. Además, sabes que este clima no es bueno para Masha. Mamá. Ya lo perdí también. Él hipotecó el apartamento. La agencia de cobros se va a quedar con mi casa. Nena, yo entiendo. Yo no puedo ni merezco ser perdonado. Créeme, ya estoy al límite. Te necesitamos. Abuela, mira la muñeca que me dio el abuelo. Qué bonita muñeca. Masha y Natasha te necesitan. Deberías ayudarlas a establecerse aquí y que estén cómodas en tu casa. Nena, son tu familia. No las vas a abandonar. Sí, correcto. Nuestra familia. Claro que no lo haré. No las vas a abandonar. ¡No, no, no! Alexander, no comprendo. Decidiste cambiar la historia. ¿Cómo dices eso? No puedo ni merezco ser perdonado. Créeme, ya estoy al límite. Por eso te necesitamos. ¿Me estás escuchando? Mamá, me siento mejor y no necesito más cuidados. Ya no necesito nada más. Te pido, por favor, que me lleves a casa de inmediato. No debes comportarte así. Muchas personas trabajaron sin descanso para que te pusieras de pie y mejoraras. Gente sin manos, sin piernas y más. Hazles justicia. Y tú eres demasiado joven. Es suficiente. Mamá, te lo ruego, vete. De acuerdo. No lo hagas por mí. Hazlo por Nina. ¿Nina? ¿Quién es? Y bien, Teniente Coronel Repín, parece que se me resbala de las manos. Siendo franco, quería que se quedara. Sería un buen comisario. Usted lo sabe. No tengo el tiempo para estar al pendiente de eso. Gracias, señor Serjev. Por alguna razón me han llovido las obras de caridad de todo tipo. No lo comprendo. Si comprendo lo que pasó, no, aún no es el momento, se lo aseguro. Que se mejore. Hasta luego. Nina querida, ¿cómo estás? Nos asustaste mucho. De salud perfecta, general. Prometo que no sucederá de nuevo. Está bien, cuídate. Gracias. Señora Repina, buenas tardes. Buenas tardes y hasta luego. Me voy a mostrarte. Espere. Quería decirle que estoy sumamente, sumamente agradecida. No sé qué puedo hacer para ayudar. Pero si usted necesita algo, llámeme. Cualquier cosa por usted. No sé cómo puedes decir todas esas cosas. Fue mal augurio conocerte en el autobús. Nunca imaginé que ofendieras tanto a mi Alexander. Está afectado emocionalmente. ¿Qué le pasó? Explíqueme. ¿No puedes comprenderlo? Desde que te fuiste, solo está acostado ahí. No come, no bebe. Se estaba recuperando. No tienes conciencia. Eso es. No la entiendo. Sea más clara. La señora Pavlova me lo dijo. ¿Qué? Volverás con tu esposo y le perdonarás sus errores. No entiendo qué le sucedió a mi Alexander contigo. Pero sé que con el tiempo te olvidarás. ¿La señora Pavlova? Sí. Sí, mi esposo e hija vinieron a verme. Hablamos y tienen graves problemas. Prometí ayudarles. Son mi familia. Nunca los abandonaría. Pero no regresaré. Empecé una vida nueva y diferente. ¿Por qué Alexander...? ¿Qué? No entiendes, ¿verdad? Eres como una niña. Estás en tu mundo. Se enamoró de ti, muchacha ingenua. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Señor Sergeyev, ¿transfirieron al señor Repin? Buenas tardes, Nina. Olvidé tu apellido, lo siento, ¿no te has ido todavía? Alexander, por favor, dime, ¿cómo podría irme? ¿No hemos terminado de leer el libro? Tú, pensé que... Lo siento, lo siento, pero debo ir a la, ¿a dónde? A la oficina, no, 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 a fisioterapia. Ustedes hablen todo lo que quieran. Nina, Nina, ¿sabes qué? Me quedaré a tu lado, a trabajar. El señor Sergeyev me ofreció la posición de comisario. Lo recuerdas, ¿verdad? Lo que te ofrecí. El matrimonio. La oferta sigue bien. ¿Para el registro? No. No. Por amor, Nina. Felicidad. Un niño. ¡Felicidad! Needs. ¡No! Hey! شge Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.